¿Qué es la Ejecución del Plan Milote? Hicimos un pedido de informe sobre la aplicación o la ejecución del Plan Milote, en este caso sería la etapa 1, hubo varias renuncias y de fondo queremos saber, este pedido de informe en realidad ya lo hemos hecho, este es un reitero, no hemos tenido respuestas, insistimos para saber lo que depende del Consejo Liberante, que esto está arreglado por ordenanza, ver un poco la aplicación de este plan, cómo flexibilizarlo y qué medidas tener en cuenta para la segunda etapa y cuáles son las características que tendría que tener para que no se repitan las dificultades que tuvo el primer plan. A mi entender, y esto a modo personal, le falta una pata que es la del financiamiento para la construcción de la vivienda. Muchos de los adjudicatarios o muchos de los interesados en el plan o no se inscribieron o fueron dados de baja o renunciaron porque se les hacía muy difícil pagar las cuotas del terreno, el alquiler y la construcción, lo cual, bueno, obviamente tener el costo de vida que aumenta mes tras mes y que se hacía casi imposible llevar adelante todos estos pagos. Bueno, esta segunda etapa que está planteada, nosotros siempre apoyamos, pero queremos tener toda esta información para no cometer los mismos errores. ¡Gracias!